¡No! ¡No! Que sí, pues en la batalla empiezo yo a lo primero Como un buen goleador, un buen cacerbero Saben que compadre primo, que yo vengo de barrio El migue con el micrófono se vuelve multimillonario He jugado compadre primo, ya ves Y yo lo derribo, puedo estallar todas mis bombas Esperando que responda Primo, vengo del río Nilo Un abacosito se convierte en a la cómica Sí, ey, tú te desesperas, canalla No puedes, eres un cualquiera, primo, me rayas En lo que te vas metiendo rayas Sí, es una tontería y me ponen al parguelas En la batalla y sigo Yo soy amigo, no puedes conmigo Este flow que tengo, hermano, mira, te aniquilo Soy lo que viene siendo tu toy Yo soy Rajoy y te corto el cuello Como Anaconda desde el río Nilo Bueno, sabes que vengo con toda la gente Sabes, vengo con todo el ambiente Soy yo el mejor Y contra estos tres Es ganar directamente Sabes que yo sí soy un MC Yo sí que no vengo de Madrid Pero yo vengo a fluir Y dices que eres muy timido Pero yo soy el lobo de Wall Street En verdad te mato, toyaco Eres un insecto Yo grito porque tiro el freestyle perfecto Dices ganar directamente Pero evidentemente no hay gente en tus directos Te mato, eres un toyaco Mi golpe va directo Si quieres te digo que yo soy el corrector Aquí el profesor de métricas Y te pongo el correcto No eres un payaso Que nadie te hace caso Tienes síndrome de la o el puspuso Surde de retraso Me trago Esta en el fracaso Eres Rajoy vuelvo a su pueblo Y solo se lleva un castañazo Tanto famoseo Primo, es que eres muy feo Eres el que le hacía bullying En el puto recreo Se acaba la base Pero te gano Ya lo creo Silencio por favor Respetar 1, 2, 3, 2, 1 Ya, vile No me están respetando Tú disfrutas Timo, no me estás calculando Yo lo estoy soltando Tú te trabas Eres pereza de Calcuta Yo ya diar a dos Intimidando y se me va Pero sigo No puedes, yo prosigo Yo soy Eminem No puedes con este flow Que yo te aniquilo Joder, gritas mucho Mi amigo Eso es porque he entrado Ya, vile Sabes, en la batalla Yo tengo más estilo Vengo con trastro Estoy a conchola ni kilo Sabes, que en la batalla Tú acabas muerta Dices que marcas gol Te lo metes en propia puerta Así Sabes, que yo vengo Sabes, mano Te reviento en el ritmo Sabes, es Vengo Porque yo a ti te reviento Sabes, que yo te reviento Que te calles Está claro que te gano Si eres malo Porque yo te pego un palo Está claro que no pasa En verdad Él te dice Que te da un castañazo Pero es un coñazo Y siempre le dan calabaza Sabes, lo que pasa Que tú dices Que eres Eminem Tres mi nivel Ven No tienes estructura Y tu nivel Está a la altura De un M&M Por bien, por bien Por bien, por bien Por bien, por bien ¡Luido, joder! ¡Luido, joder! Me gusta ¿Por qué os separáis? Vuelve ahí Gritas un poco Y te mejoras Tres, dos, uno Pasa récord ¡Récord, cabrón! ¡Vamos, récord! ¡Pasa récord, joder! ¡Vamos, récord! ¡Vamos, récord, joder!